Se realizó la Feria de la Vivienda en las instalaciones de la Ciudad Administrativa. La delegada regional del Infonavit, Susana Flores Cuervo, afirmó que en el Estado es de suma importancia para el derechohabiente contar con una Feria de la Vivienda. Bueno, pues hoy tenemos una oferta, señor secretario, calificada, una demanda calificada de más de 4.500 trabajadores. Y bueno, es por eso que platicamos para que se pudiera traer aquí a Ciudad Administrativa. Hoy que están concentradas la mayoría de las oficinas a todos ustedes y que, bueno, sean portavoz a todos sus compañeros que puedan calificar. 4.500 es bien fácil decirlo, pero es mucho. Es mucho para lo poco que tenemos que ofertar. Hablo de más de 1.100 viviendas nuevas, pero tenemos otros productos como que es el mejor a tu casa, también vivienda usada. Y bueno, aquello que ustedes decidan desde la asesoría y de tomar la decisión si es el caso. Y bueno, es por eso que estamos el día de hoy concentrados en Ciudad Administrativa. A su vez, Leroy Barragán, Ocampo, oficial mayor de Gobierno del Estado, informó que se tienen 4.500 derechohabientes calificados por el Gobierno del Estado y gracias a esta Feria se podrán ayudarlos de manera directa en la construcción de sus viviendas. Y sí, efectivamente, el Gobierno del Estado cuando entró al licenciado Miguel Alonso tenía una deuda fuerte con el economía y con el seguro. Y él, en las instrucciones, fue que pagáramos ese recurso para poder liberar los créditos. Y lo hicimos el primer mes, el mes y medio ya estaba cubierto, así que a los dos, tres meses ya tenía los primeros créditos. La primera entrega fue de 500 créditos, así que hoy, pues ya estamos a cerca de 5.000 créditos. Y recordando que, bueno, los créditos son para todo mundo, no solamente para los trabajadores sindicalizados, es para todos los trabajadores del Gobierno del Estado que se cotizan ahí en Iconavit. Entonces, para que todos los trabajadores que desean venir a ver, y aquí está el módulo donde se puede tener toda la información relativa a sus créditos. Hoy que se ha ampliado tanto el Iconavit, ya no solamente se adquirió vivienda, es ampliaciones, vivienda usada. Hay muchas, muchas modalidades que tiene el Iconavit para aprovechar el crédito. Esta feria tiene como beneficio reunir en un solo lugar a los diferentes desarrolladores de vivienda que tengan oferta disponible, así como productores inmobiliarios de vivienda usada. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.